La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas. Lávese las muñecas. Frótese los dedos. Frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos según dispongan. La primera media está vinculada con suspender las actividades docentes del pre y posgrado en todos los tipos de cursos, diurnos, por encuentro y a distancia. A partir del miércoles 25 de marzo. ¿Por qué a partir del miércoles 25 de marzo? Porque en las universidades de estudiantes, no solo de la provincia, sino de la región. En este caso hay hasta ciego de habla. Se aguantan muy ciego de habla. Y los estudiantes los comenzamos a desconcentrar hoy. Pero algunos mañana todavía están de retorno a sus viviendas. Utilizando la modalidad no presencial para la continuidad de estudios. Para lo que se indicó, ya hemos garantizado la vitalidad de nuestras redes de comunicación en la universidad. Y la conectividad a las redes nacionales e internacionales. Que permita, a partir de las orientaciones metodológicas emitidas, mantener una vitalidad del proceso de la vía no presencial. Eso lleva paralelamente también el cierre de las residencias estudiantiles. Solo quedando en ellas, los estudiantes recarios extranjeros sean de pre o de postgrado. La Universidad de Granma tiene hoy nueve estudiantes extranjeros. Cuatro están en la sede de Blas Roca de Manzaribe en la residencia. Con vigilancia de 24 horas de un puesto médico. Y los que teníamos en la sede de Paralejo, los trasladamos hacia aquí, a Sabayamo. Para mantener un control más dinámico y más cercano a la ciudad. Tenemos en estos momentos siete becarios de postgrado ecuatorianos. En la ciudad de Manzanillo 6 y en la ciudad de Bayamo 1. Que están hasta este momento en casos de renta. Hoy tuvimos el primer encuentro con ellos. Mañana vamos a tener el segundo. En ese proceso de trasladarlos hasta espacios en nuestras residencias estudiantiles. O hasta el sistema del turismo de la provincia. Que en su momento también podemos ultimar algunos detalles. Que yo quisiera después con la delegada del turismo. Y que lo vio ahorita con los compañeros de inmigración. Para el caso de los trabajadores. También, entendiendo lo que está establecido en el código de trabajo. Se organiza el trabajo fundamentalmente por la vía de instancia o el teletrabajo. Hoy se organizó una gran parte. Mañana dejamos puntualizar el resto. Manteniendo una pequeña cifra o mínima. Sobre todo la actividad de recursos humanos. Porque estamos en el proceso de cierre para el pago del próximo mes. Y ya organizamos como eran los compañeros que debían hacer esa cifra. Para que no hubiera ninguna dificultad. En el pago de los trabajadores del próximo día 5 de abril. Se organizó todo el sistema de guardia. De los cuerpos de seguridad y protección. Y la guardia para mantener la vigilancia de la universidad. Y también tenemos la misión de continuar. El monitoreo de los profesores e investigadores que tenemos en el exterior. Que hoy hay 27 profesores. 16 en Angola, 2 en Ecuador, 1 en Alemania, 6 en Venezuela. Y 2 en Mozambique. Con lo que mantenemos constante comunicación de su situación de salud. Además con las universidades donde están trabajando. Y con su familia. Hoy todo transcurrió normal. Ya comenzamos la desconcentración esta tarde de los estudiantes. Y mañana debemos de concluir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!